Meditación, sentirse protegido. Cuenta un viejo cuento de la tradición judía jacídica, que una vez hace eones, la humanidad estaba llevando a la tierra al borde del colapso climático por su abuso de la naturaleza. Y un tsunami gigantesco se estaba formando en el mar, amenazando con borrar de la faz de la tierra a toda la humanidad. Un rabí, que era el hombre más justo y más sabio del mundo, se dio cuenta de lo que iba a pasar y llamó a todos los hombres a que despertaran a la realidad de las consecuencias de sus acciones y buscaran cambiar y hacer enmiendas para sanar a la naturaleza y a sí mismos y a que sobre todo se unieran en oración para que Dios los salvara. Y la gente lo hizo. Se dedicó a hacer introspección, cambió lo que tenía que cambiar para el bienestar saludable del planeta y de todos y se unió en oración con mucho fervor. El rabí intuía que no había sido su oración la que evitó la tragedia, por lo que le preguntó a Dios, ¿Cuál fue la oración que escuchaste para salvarnos? Y el creador le contestó que fue la de Jonás, su vecino. El rabí corrió a contarle a Jonás lo que Dios le había dicho y le preguntó, ¿Cómo fue que conseguiste salvarnos? ¿Qué dijiste en tu oración? Y Jonás, emocionado de que su oración hubiera sido contestada y el planeta hubiera sido salvado, le contestó, Yo solo recité el abecedario. ¿Qué? ¿Cómo que el abecedario? Sí, A, B, C, D, E. Y al final le dije a Dios, Señor, yo deseo sentirme protegido y que podamos salvarnos de esto, pero no encuentro las palabras. Aquí te dejo el abecedario. Por favor, acomódalas tú. Asume tu postura de meditación y deja en manos de lo más sabio que vive en ti este trabajo protegidamente. Un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder probó que cuando uno imagina, se activan las mismas áreas del cerebro que cuando se vive la experiencia en la realidad. Entonces, imaginar sentirse protegido, en el caso de lo que estamos viviendo, de hecho acaba protegiendo, porque además, cuando el sistema nervioso se tranquiliza, el sistema inmunológico se fortalece automáticamente, brindando esa protección ahora tan necesaria. Entonces, podríamos decir que para sentirnos protegidos, no tenemos que hacer un ejercicio de fe, sino solo de imaginar. Porque podemos dar cabida a las emociones fuertes que se mueven en estos tiempos y aún así, hacer espacio para que no sea lo único que hay. Empezaremos con nuestro ejercicio respiratorio, con la respiración llamada 8-4-7. Primero, exhala todo el aire de tus pulmones en una cuenta de 8 segundos. Luego, inhala en 4 tiempos y retena en 7. Exhalando en 8. Inhalando en 4. Reteniendo en 7. Exhalando en 8. 8, inhalando en 4, reteniendo en 7. Sigue por tu cuenta unos instantes. Sigue por tu cuenta unos instantes. Sigue por tu cuenta unos instantes. Última vez. Descansa sintiendo el efecto de esta respiración. Sigue por tu cuenta unos instantes. Diles que sí a esa emoción o emociones. Aceptando lo que de todas maneras ya estás sintiendo, para que la energía que se pierde en resistirse, se use en adaptarse, en un esto es lo que es. Investiga dónde sientes esto en tu cuerpo. Sobre todo nota qué es lo que está pasando en el eje de tu cuello, tronco, abdomen. ¿Dónde se siente esto que siento? ¿Cómo se siente esto que siento? ¿Cuál es la necesidad atrás de esta emoción o emociones? Ahora, trae a tu mente una figura que para ti sea protectora. Ahora, pudieras imaginarte a alguien de tu historia, alguien que te protegió en momentos especiales de tu vida, haciéndote sentir protegidamente a salvo. O podrías imaginarte una figura histórica, religiosa o ficticia, alguien que para ti represente las cualidades de hacerte sentir entendido y cuidado protegidamente. Alguien que tiene el poder y el interés de ayudarte, de cuidarte, porque en tu imaginación esa persona sin duda existe, incondicionalmente. Quizá esa figura protectora sea tu mismo corazón, cuando está iluminado por el amor más puro que puedes sentir saludablemente. Ese amor que desee el bienestar para todos a quienes toca. Quizá sea tu yo del futuro, ese yo al que tú estás evolucionando para convertirte con plena sabiduría y compasión. Mira la escena, fíjate qué hora del día o de la noche es. Y mira cómo es este, tu lugar seguro, ese lugar que hasta se alegra cuando tú llegas. Nota las cualidades de lo que hacen a este un refugio, un lugar seguro para ti. Imagínalo con todo detalle, sintiéndote cómodamente a gusto en este lugar. Ahora imagínate conversando con tu figura protectora y poniendo toda esta situación en sus manos, Mientras que dejas que la luz rosa del amor incondicional te vaya envolviendo protegidamente, cubriéndote como un manto por completo, tranquilizando tu sistema nervioso y fortaleciendo tu sistema inmunológico. Porque por lo menos aquí y ahora tú estás a salvo y puedes bajar la guardia y permitirte estar descansando y recuperando tu fuerza. Si puedes poner en palabras el deseo de lo que quieres pedir, hazlo. Si no, solo envíale un abecedario como lo hizo Jonás. Pon una mano en tu pecho E imagina que de ella está saliendo una luz, un calorcito, que es el satisfactor preciso y perfecto para la necesidad atrás de lo que pediste. Nota como esta luz, este calorcito, va llegando a todos los rincones de tu ser, a todas tus células, cubriéndote por completo. Sanando, cambiando en ti lo que era necesario cambiar para tu bienestar saludablemente. Esta es una semilla que se está sembrando en tu corazón, para que su árbol siempre te esté cobijando y proveyendo del fruto necesario para tu bienestar saludablemente. Y siente las sensaciones en tu cuerpo, cómodamente descansando. Y ahora, escucha el mensaje que tu protector tiene para ti, para guiarte en este camino. Mensaje que pudiera llegar a manera de una imagen, un color, una idea, una sensación en el cuerpo, un aroma o una canción. Lo primero que aparezca, eso es. Y aunque al principio no lo entiendas, despreocúpate, deja que ese mensaje se te vaya revelando a su ritmo, pero con toda claridad, sin que tú hagas nada y sin que tampoco puedas evitarlo. Aprendiendo y disfrutando de esta comunicación que se da consciente o inconscientemente con tu figura protectora. Y date cuenta que si tú en este momento fuiste capaz de sentir ese amor, esa tranquilidad, esa sensación de estar cobijado y protegido, es justo porque todo ello ya vive adentro de ti, por lo que es tuyo en todo momento cuando tú lo necesites. Basta con que lo imagines. Para terminar y compartir el mérito de tu práctica, imagina que la luz rosa del amor universal está bañando tu cuarto, tu cocina, tu baño, tu sala de estar, todo tu hogar protegidamente. Imagina que la luz rosa del amor universal está bañando a tu comunidad, brindando la ayuda necesaria para una pronta resolución. Imagina que la luz rosa del amor universal está bañando a la persona o personas a las que más quieres. Imagina que la luz rosa del amor universal está bañando a todos tus seres queridos protegidamente. Mira cómo baña a tus amigos, compañeros de trabajo, comunidad. Y cómo los tiempos difíciles son la oportunidad perfecta para desearle bien también a los que no te caen tan bien. Imagina que la luz rosa también está bañando a los seres con los que pudiste haber tenido algún enojo hasta ahora. Mira la luz rosa del amor universal bañando a todos tus gobernantes, inspirándolos a tomar las acciones sabias para el bienestar colectivo saludablemente. Y desde esta luz rosa del amor universal protegidamente, vamos a desearles a todos ellos, a toda la humanidad, el metabudista de la bondad amorosa. Si quieres decir esto en voz alta o lo puedes decir mentalmente. A pesar de que estemos viviendo momentos de reto, que podamos todos salir adelante. A pesar de que a veces haya miedo, que sea el valor lo que nos mueva. A pesar de que tengamos oídos y ojos para notar también lo bueno. Y valorar las cosas más simples y hermosas que antes dábamos por sentados. Que todos encontremos el refugio de paz en el ojo del huracán y nuestro actuar sea generoso. Que esta experiencia sirva para el despertar de nuestros corazones. Que esta experiencia nos haga crecer en sabiduría y compasión colectivas. Date las gracias por hacer este trabajo. Y dile a lo más sabio que vive en ti que te quedas en sus manos protegidamente. Deja en las manos del amor rosa, de la sabiduría universal, tu bienestar y del todo los que amas. El bienestar de todos los que amas, protegidamente. Y guardando las sensaciones agradables que ahora tienes, regálate una respiración diferente. Y a tu propio ritmo, reabriendo los ojos, reorientándote en tu espacio, sintiéndote más aliviado, más aliviada y en paz. Namasté. Gracias por meditar con psicoterapia Mindful. Gracias por ver el video.